y muy buenas a todos bienvenidos a este nuevo vídeo de hogar legacy en este vídeo les enseñaré a cómo abrir estas puertas secretas es muy sencillo solamente que tener hacer bien la secuencia con la interrogación que está allá y acá atrás y descifrar bien lo que nos están pidiendo bueno es muy sencillo de descifrar solamente hay que estar bien atentos de lo que toca hacer y validar la cifra que nos da la puerta como pueden ver hay dos números un 23 y un 19 el 23 es corresponde a la interrogación de uno solo que en este caso es ese allá y el 19 es el que tengo atrás pero entonces como lo podemos descifrar muy sencillo estos estos símbolos equivalen a un número del 0 al 9 ok entonces qué vamos a hacer vamos a hacer primero el de la interrogación número 1 el del 23 decimos que tenemos un 15 más la figurita esa que equivale a un 0 1 2 tenemos un 17 y cuánto nos falta para 23 nos hacen falta 6 2 3 4 5 y 6 entonces sería acá arriba sería un lagarto un lagarto un lagarto perfecto y en el segundo dice que es un 19 y tenemos como una hidra entonces la hidra equivale al 3 y tenemos un 9 que es la última la última la última imagen entonces un 3 y un 9 tenemos ahí un 12 y un 12 más 7 un 19 entonces este es el 2 3 4 5 6 7 entonces estamos buscando esta imagen de acá atrás vamos a buscar esa no esa imagen y vamos a ver si se nos revela al darle a abrir efectivamente así de sencillo es de abrir las puertas secretas en howard legacy espero que les haya gustado el vídeo tutorial si les gustó dale like a este vídeo para nuevos vídeos de trucos en howard legacy nos vemos hasta la próxima adiós